Ya lo han visto amigos, estamos en un proceso de transición, pero no de la transición de la democracia, de la dictadura a la democracia, sino de la democracia a la dictadura. Sánchez está copiando literalmente el mismo mensaje, haciendo exactamente lo mismo que hizo el gorila rojo en Venezuela. Persecución a los críticos, criminalizar a los críticos, el poder judicial, lógicamente, y sobre todo utilizar una demagogia bolivariana increíble. El ataque de Sánchez a los medios de comunicación, hablando de bulos, es un insulto a la inteligencia. Porque es que desde el otro día que salió Pedro Sánchez, pues hemos visto bulos tan grandes como decir que Feijóo ha dicho que su mujer tiene que quedarse en casa y no trabajar. Eso es un bulo de Sánchez, y lo dijo el otro día. Otro bulo es el de Atapuerca, diciendo, además que ha creado un conflicto diplomático con Argentina, diciendo que Milley es una persona que tiene problemas con sustancias tóxicas. Y lo dice precisamente uno del PSOE, cuando ya sabemos cómo se las gastan las tramas de corrupción del PSOE, que son de putas y cocaína. Eso lo saben todos ustedes. En definitiva, lo que hace Sánchez es directamente enfangar todo. Él es él, el que crea el fango. Él es como un puerco, como un puerco en una poza, como un chancho en poza, como se dice. Ahí se revuelve con el fango, con la mentira, y otra mentira, y otra mentira. Porque es que dicen, amigos, que el diablo es puerco. Y claro, el puerco generalmente se reboza en el fango. Y ahí le tenemos, rebozándose, día sí, día también, acusando a los disidentes, acusando a la oposición, acusando a los jueces. Sánchez, es que la oposición tiene que hacer oposición. Los jueces tienen que hacer su labor. Y los medios de comunicación tienen que controlar al poder. Cuando es el poder el que controla la oposición a los medios de comunicación y a los jueces, es una dictadura que es lo que tú quieres. Y es lo que tú pregonas día sí, día también. Pero yo les voy a hacer una pregunta a todos ustedes. El público del Mundo al Rojo, que es un público muy inteligente. ¿Quieren hablar de bulos los socialistas? ¿Quieren hablar, Sánchez? ¿Quieren hablar de bulos y fangos? Pues vamos a ver el siguiente vídeo, amigos, que estos sí son bulos. Los bulos de Moncloa S.A. Véanlo. Yo defiendo la libertad de prensa. Pero lo que no voy a defender, y creo que es inadmisible, es defender todo este fango, todos estos bulos, todas estas... Y creo que clarísimamente ha habido un delito de rebelión, de sedición en España, y que en consecuencia deberían de ser extraditados esos responsables políticos a España. Y este gobierno siempre ha mantenido la misma posición. En primer lugar, respeto a todos los procedimientos judiciales. Y lo que es evidente es que Carles Puigdemont lo que tiene que hacer es comparecer y someterse ante la justicia. ¿Qué sentido tiene que un político indulte a otro? Ninguno. Absolutamente ninguno. Y yo siento vergüenza de eso. El debate del indulto es que no está encima de la mesa, ni porque el gobierno lo ha planteado, ni hasta incluso los independentistas. A ustedes, señor Casado, se le fugó Puigdemont. Y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante algunos. Yo entiendo que estamos en campaña, que tienen que decir estas cosas, pero el independentismo pedía la amnistía, pide un referéndum de autodeterminación. No han tenido amnistía. No hay un referéndum de autodeterminación ni lo habrá. La amnistía que planteamos es perfectamente legal. Es acorde con la Constitución. Perdónenme, pero si estoy diciendo que con Bildu no vamos a pactar. Si quieres lo digo cinco veces o veinte durante la entrevista. Con Bildu no vamos a pactar. Con Bildu no vamos a pactar. Yo no voy a permitir que la gobernabilidad de España descanse en partidos independentistas. Pues ahí tenemos, amigos. Decía Pedro Sánchez que le da vergüenza a los políticos que indultan a otros políticos. Pues entonces te tienes que estar dando muchísima vergüenza. Pero es que ya tú has subido un grado más. No es que los indultes, sino que directamente que va a hacer una amnistía. En definitiva, cuando hay un personaje de esta calaña, con estas características, pues hay que retratarle día sí día también. Porque es como los pájaros disparando las escopetas. Sánchez, hablando de bulos, que es el hombre bulo, cuando ustedes buscan en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española la palabra bulo, sale la cara de Sánchez y de sus ministros. Y que venga ahora a acusarnos a nosotros para implantar, falsamente, para implantar una dictadura marxista bolivariana. Decir que nosotros decimos bulos. Hombre, Sánchez, ya está bien la broma. Porque que se lo digas a tus ovejos, a los que van a Ferraza, a darte aplausos, hagas lo que hagas, me parece muy bien. Pero es que el pueblo español se me hace un respeto y además tiene una inteligencia muy superior a la que tú te imaginas. Vamos a seguir, porque si éramos pocos parió la abuela, como dice el dicho. Y es que ya no era suficiente, ya con Sánchez diciendo sandeces, que el hombre de Atapuerca, atacando a Miley, diciéndole directamente, amigos, que se toma sustancias, pues, drogas, más o menos, insinuos, que se toman drogas. Ha creado un conflicto internacional, eso sí. Miley le ha puesto fin a Filipinos. Vamos a escuchar al hombre de Atapuerca. Si puedo daros un consejo, ya que esto es una escuela y tratamos de trasladar alguna conclusión que les sea útil a los que estáis aquí, muchos vais a hacer, estáis haciendo o haréis carrera política, sed vosotros mismos, sin miedo. No pasa nada. Hay gente muy mala que siendo ella misma ha llegado a lo más alto. Milley, por ejemplo, Trump, no sé si tendrán asesores. Yo a Milley, desde luego si tiene asesores, yo creo que no escucha mucho, ¿no? Yo he visto a Milley en una tele y yo dije, según le estaba oyendo, ¿os acordáis? Cuando salió, no sé en qué estado y previa a la ingesta o después de la ingesta de qué sustancias, pero salió a decir aquello que dijo a los pocos días antes de la... Yo dije, es imposible que gane las elecciones. Pues ahí lo tienen. Los que dicen bulos, los que utilizan el fango, los que han creado un conflicto diplomático con la República Argentina, diciendo que su presidente toma determinadas sustancias que le vuelven loco. Eso sí, le ha bofeteado, mire, y directamente a la Tapuerca, al Sánchez, a Begoña y a todo. Dice, oiga, esto es una injuria, esto es una calumnia que hacen ustedes y estén más preocupados por el caso de corrupción que afecta a su mujer por no destruir España con su pacto con los independentistas y por no dejar de entrar ilegales que están poniendo en peligro la seguridad de todos los españoles y especialmente de las mujeres. Ha sido un rapaporo increíble. Pero todavía, ante todo esto, vemos al Partido Socialista diciendo que es que Milley, que es de la ultraderecha, y que la respuesta se ha escrito vos, y todos estos, pero yo cuando, bueno, claro, cuando Sánchez hizo todo este equipo, ¿qué hizo? Pues cogió, ¿a Coldo dónde lo cogió? Iba Sánchez por algún sitio de esos oscuros que cogía Coldo y lo cogió a Lábalos, Iden de Iden. A este hombre se fue directamente ahí a las cuevas de Altamira y le cogió al puente. En definitiva, es que es la ed de la ed de la sociedad lo que nos está gobernando en estos instantes. Pero si seguimos hablando de bulos y de fango y de cosas del Partido Socialista, tenemos que irnos a Cataluña. Porque, ojo, lo que no se entiende todavía es que el señor Illa, que va a ganar las selecciones en Cataluña, no esté imputado, investigado, cuando toda su cúpula de sanidad está imputada y está investigada. O sea, sí, es lo mismo. Pero Illa, tan digno él, tan digno él, en el debate que hubo para la genialidad, donde estaban los líderes políticos de todos los partidos que se presentan, pues ahí dijo que mentía al Partido Popular y que él nunca había dicho una mentira y que es una persona muy correcta. Vamos a escuchar, amigos, cómo miente el Partido Socialista, cómo dicen bulos, cómo dicen una cosa y la contraria. Y se quedan tan ancho. Y luego hablan de en fango. Los únicos que revocáis en Poza, como chancho, sois vosotros. Escúchenlos. Señor Fernández, no le puedo consentir que diga que miento. Yo he explicado... Por lo tanto, podemos confirmar a día de hoy, Salvador Illa no va a ser el candidato a las elecciones catalanas del 14 de febrero, ¿correcto? Correcto, va a ser Miqueliceta. Turnem, torna a Cataluña, volvemos, vuelve a Cataluña. Lo he dicho ya y lo vuelvo a decir con mucha claridad. No contemplo un gobierno con personas que sean implementizas porque tenemos objetivos complementarios. Con este acuerdo, con este presupuesto, Cataluña pasa de la inercia a la acción. Y ni amnistía, ni nada de eso. Lo repito para que quede claro. Ni amnistía, ni nada de eso. Eso decimos, sí, a esta amnistía constitucional. Una amnistía constitucional que es un sí a la convivencia. No va a haber un referéndum de autodeterminación. No estamos planteando nada de esto nosotros porque pensamos que ahondan las divisiones de la sociedad catalana y española, que es justamente lo que pretendemos nosotros acabar. A ver, señorilla, no dice usted que no miente, pero yo diría una palabra, miente más que habla, igual que su jefe. Si es que eso es lo que ha convertido el partido de señor Sánchez al Partido Socialista. En el partido de la mentira. En el partido de la mentira además constante, como forma de hacer gobierno. Y son un gobierno así, de la mentira, que miente constantemente a su pueblo, que dice una cosa a la contraria y la otra según le convenga. Es un gobierno indigno. Son políticos indignos que tienen que estar fuera de la política y menos que estén gobernando. Pero hoy, amigos, tenemos la noticia del millón que luego vamos a hablar. Atención, que el juez Peinado ha dicho a la UCO que investiga a Begoña Gómez. Y luego hablaremos de eso. ¿Por qué? Porque la UCO, y le vamos a decir cómo, ya tiene prácticamente muy investigada a señora Begoña Gómez. Y ya tiene documentos de la señora Begoña Gómez. Atención, el golpe de mano del juez Peinado contra Begoña Gómez. Esto se pone muy oscuro para el Partido Socialista, para Pedro Sánchez, para su mujer y para esa manada de mentirosos.